todos los que están acá con nosotros en esta hora de la noche, así que, más saluditos ahí, hermano Mariano, por acá también tenemos una nota que nos dice, así de la siguiente manera, saludos para todos nuestros hermanos de esta comunidad, de este lugar por acá nos dice, Fualchá, Guineales, 14 de noviembre de 2020 apreciado el Ministerio de Alabanza, embajadores del Rey, Ciudad del Paisaje, Sololá reciben cordial salud en nombre de nuestro Señor Jesucristo motivo de este, agradecer a Dios por permitirnos los cuatro años de estar trabajando aquí en la Unión Americana, en los Estados Unidos con nuestro hermano Moisés Suizep, quieren saludar a mi hermano Domingos Suizep y así mismo a mi compañero del apartamento Saludos para todos los hermanos allá en la Unión Americana, en cualquier parte de la Unión Americana que se pueda encontrar y también quiero saludar a su sobrino Neymar Ochozoy y también amigos Edwin Tumcatinac, Martín Morales y Sebastián Morales para complacer con mis cánticos de alabanza Espíritu Santo y el canto de Navidad por supuesto vamos a estar incluyendo los temas entonces ya que nos dejaron 60 minutos de tiempo, de espacio para deleitarnos en la presencia del Padre es un gusto enorme para nosotros estar deleitándonos en la presencia del Padre acá con esta familia y también saludos al hermano predicador ya que estuvo partiendo la bendita palabra de Dios con nosotros pues ya hemos alimentado nuestro espíritu ahora vamos a gozarnos en la presencia del Señor a través de la música viene esto que dice así de la siguiente manera al estilo de los embajadores del reggae y se siente la fuerza porque no son pura y despierta que nosotros somos un policiano de alabanza porque no son pura y despierta que nosotros somos un policiano de alabanza y despierta que nosotros somos un policiano de alabanza y despierta que nosotros somos un policiano de alabanza Maestro, 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 tócame ya con el fuego divino de tu espíritu Santo, por la mesa, maestro, maestro, tocarte ya. Con el fuego divino de tu Espíritu Santo, cóctame ya. Dino el Señor, y a mi lado Él está. Y si a ti Él te toca el corazón de Padre, también llorarás. Dino el Señor, y a mi lado Él está. Dino el Señor, y a mi lado Él está. Es que cuando sentimos su presencia, nuestros corazones lo demuestran a través de nuestras lágrimas. Y con seguimiento le vamos a cantar al Señor, a todo poderoso. Usa sus manos para deleitarte la presencia del Señor. Música Aunque a mí vengan miles de penas. Aunque a mí vengan muchas tempestades. Aunque me ejercico a mi alrededor, le van de guerra. Aunque la tierra no dé su fruto, aunque el cielo ya no dé la lluvia. Yo me interrumpiré confiado, porque Dios siempre estará contigo. No, su gracia no me dejará. No, de su amor que me apartará. Si paso por las aguas, el Señor me ayudará. Si paso por el fuego, el fuego no me quemará. Y ningún mal me dañará. Y así le damos otra gloria al Señor todo poderoso. Y aunque vengas tantas cosas en nuestras vidas. El Señor nunca nos deja solos. Él siempre nos da la mano en todo momento. Y así le damos otra gloria al Señor. Y así le damos otra gloria al Señor. Oh, su gracia no me dejará Oh, de su amor que me apartará Y es el seguimiento de embajadores del rey Sonando en vivo, en vivo Gozando, gozando de la presencia de Dios Oye, oye No, su gracia no me dejará No, de su amor que me apartará Fuerte los aplausos al rey de reyes y señor de los señores Saben una cosa mi hermano Muchas veces nosotros como cristianos, como humanos Muchas veces solo pedimos tantas cosas al señor Y nunca nos acordamos de dar gracias Ahora aprovechemos en estos momentos Que la familia está dando gracias al señor Nosotros también lo podemos hacer Lo podemos hacer con nuestra alabanza Con todo el corazón le podemos dar gracias al señor A pesar de como están los tiempos hoy en día Una vez el señor dijo En el libro de Amos Vendrán días Por lo cual que la gente buscará la palabra de Dios Pero ya no lo van a hallar Llegarán momentos de tanta hambre En la tierra Y tanto sed Pero no es hambre de pan Ni sed de agua Dice el señor Sino que hambre de buscar la palabra del señor Los hombres y las mujeres buscarán la bendita palabra del señor Pero ya no lo podemos encontrar Pero ahora que tenemos esa dicha De cantarle todavía al señor Cantémosle de todo corazón Y démosle gracias por la vida Por las cosas que recibimos día a día Tantas cosas hemos visto en el mundo hoy en día Las cosas se están poniendo difíciles en esta tierra Pero Cristo Jesús todavía Nos da la oportunidad de cantar Y de predicar la bendita palabra del señor Nosotros los animamos En esta familia Queremos animar a la familia especialmente A que sigamos adelante en este momento Y este es el sabor De Embajadores del Rey Sonando en vivo En vivo Hoy voy a la familia Pónganse de pie de esa noche Vamos a cantarle al Rey de Reyes Señor de señores A lo bonito y sé ¿Cómo no te voy a amar si tú me dices amor? ¿Cómo me voy a querer si tú dices paz a mi corazón? Lo que yo a mi lado nunca lo encontré En el mundo de tu edición Ahora tengo todo, no me hace falta nada, nada de mi Jesús Estoy, estoy enamorado de ti 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 Y es por eso, nunca dejaré de cantar, te amo Señor Estoy, estoy enamorado de ti, enamorado de ti Estoy, estoy enamorado de ti, Jesús Estoy, estoy enamorado de ti Estoy, estoy enamorado de ti, Jesús Epa, gózalo, gózalo, gózalo Pero como se paga lo es el rey Desde la tierra del paisaje, solo da Como no te voy a amar, si tu me diste sabor Como no te voy a creer, si tu diste paz a mi corazón Lo que yo anhelaba, nunca lo encontré En el mundo de perdición Ahora tengo todo, no me hace falta nada, nada Estoy, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, Jesús Estoy, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti, Jesús Estoy súper enamorado de ti mi Jesús Y es por eso con los despagadores del rey Nunca te dejaremos de cantar Te amamos Señor Estoy, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Jesús Estoy, estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Jesús Y esto va incluyendo a la familia allá en San Andrés en el Tabán Que el Señor los bendiga Y también a toda la familia católica radicados en el norte Y para todos nuestros paisanos en las ciudades paisajes son hola Luz de embajadores del reino de conjuntas Bueno bueno esta noche de la especial familia El Señor es tan grande verá ya que en esa noche también Usted nos está disfrutando ya Los refrigerios de parte de la familia Pues disfrútalo y disfrútalo mientras que El Señor nos da la dicha de poder compartir con todos ustedes la religión y el gozo De parte de Dios Todopoderoso Venimos desde la cuchilla Sololá Esperemos que no sean más nuestras alabanzas Queremos que usted lleve un mensaje a través de la alabanza Que hoy le cantamos al Rey de Reyes Señor de Señores Porque él nos da la segunda oportunidad de poder venir con todos ustedes Cantar al Rey de Reyes y Señor de Señores A pasar a mi familia al bonito de los embajadores del rey La Fuerza Joven, la original Y siempre contigo La Fuerza Joven, el Rey de Peña Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Más a la vida Pero nunca quiero que me falte, el deseo de amarte, hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo, hasta el extremo Deja de pasar el policero, todo entero Como los días te hayan enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo Señor Me puede faltar hasta la vida, todo pero tú Me puede faltar hasta la vida, hasta la vida Pero nunca quiero que me falte, el deseo de amarte, hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo, hasta el extremo Deja de pasar el policero, todo entero Como los días te hayan enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón Sé que te amo, sé que te amo Señor Y hasta la locura te amo Señor Y hasta la locura te queremos adorar Señor Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros te cantamos Y junto al palo que atóigo en este lugar lo gastamos diciendo Me puede faltar hasta la locura te amo, hasta la locura te amo, hasta la locura te amo, hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo, hasta el extremo Yo quiero amarte hasta el extremo, todo entero Como los días te hayan enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte, hasta el final Yo quiero amarte hasta el extremo, sin observar, hasta el extremo Sin observar, tal vez por entero Como los días te hayan enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Salta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Y siempre contigo Y siempre contigo La fuerza V En vivo Y a través de Guiñar Estrella Transmitiendo en vivo Eso que gozo y alegría estar compartiendo estos temas Esta alegría tenemos con todos ustedes Nosotros tenemos el gozo en el corazón Y lo queremos compartir con todos ustedes Así que usted también lo puede gozar En esta noche En esta gran oportunidad que el Señor nos regala La oportunidad que el Señor nos da Hay que aprovecharla mientras tenemos vida Tenemos que cantarle con todo el corazón al Señor A todo poderoso Como hicieron las hermanas solistas Que por acá también compartieron sus temas con nosotros Especialmente a la hermana Denfi Con su hermana también Por supuesto Y también a todas las demás hermanas Que pasaron Compartieron sus temas Pues es un gustazo enorme Compartir estos momentos con todos ustedes Vamos a seguir cantándole al Rey de Reyes El Señor de los Señores Que el Señor nos tiene aquí en su presencia Para gozar y deleitarnos en su presencia Así que A pasarla bien familia Vamos a cantar siempre Y pónganse de pie Vamos a ver A la cuenta de tres Se me pone de pie A ver A la una Y a las dos Y a las tres Todos de pie Todos de pie Y vamos a ver Y nos llevan nuestras manos Pa 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 Eso, eso Pónganse las manos hacia arriba Arriba la mano arriba Y vamos a cantar en la presencia del Señor Cantemos con todo el corazón Esto dice Así de la siguiente manera Para todos ustedes Y con cariño le vamos a dar Al Señor Todo poderoso Al amor de los amores No lo que sé A ver Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Todos Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Ahora una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Todavía no se han llenado Los hermanos Dicen que hay otro tamalito Ahí cada uno Yo creo que ya tiene sueño Hermano Mariano A ver vamos Les pregunto ¿Quién vive? Cristo ¿Quién viene? Cristo No, 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 no Pero con la mano arriba A ver ¿Quién vive? Cristo ¿Quién sana? Cristo ¿Quién viene? Cristo Y a su nombre Gloria 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 que sí La gloria sea Para el rey de reyes Señor de señores Le cantamos Al bonito Pero vamos Jodelito ¿Cómo dice? Y llega una angustia Pero con el saborcito De siempre De El Pajadores Queda Soy el rey Juan Cuando Cristo Venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo Venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Hacia la nueva jerusalén Yo no me quedo me voy con él Para la nueva jerusalén Yo no me quedo, yo me voy con él, para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Hacia la nueva Jerusalén, aquí tú te vas, yo también A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas, yo también Para la nueva Jerusalén Y ya ven con las manos hacia arriba Todas las hermanas y los hermanos con las manos hacia arriba Arriba la mano, 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 arriba Algo está descendiendo, algo está descendiendo Es el trono de los cielos Es el poder del Espíritu Santo 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 ¡Góntalo mi hermano! Esto va con el Señor, para el amor de los amores Es la tecla del pianito mi hermano Coen Nuestro director musical, diciendo Sabrosura el pianito Blancas y negras sonando para Jesús Y eso es para que lo gocen, para que lo gocen Gracias padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Gracias padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Padre, bendición del Hijo Bendición del Espíritu Santo, bendición del Espíritu Santo de Dios Bendición del Espíritu Santo, 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 bendición del Espí Lone 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 A ver pónganse en pie Toda la familia católica A ver ponos arriba 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 Y vamos a seguir cantándole Y directarnos en la presencia del señor En esta noche Que el señor nos da la oportunidad De justificar que Cristo está en medio de nosotros En tu palabra dice Donde dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estaré en medio de todos ustedes Hermano Mariano A lo que ensiguen esta noche está de especial A ver con la mano arriba, con la mano arriba Todos con la mano arriba Los que trajeron la mano Con la mano arriba O lo dejaron en la casa Oye hermano, a ver Les pregunto ¿Quién vive Cristo? ¿Y a su nombre? Gloria Otra vez, no, no, no ¿Tienen hambre o tienen sueño? Pero a la pereza le decimos Afuera A la pereza le decimos Afuera Al Espíritu Santo le decimos Adentro A ver, pero con la mano arriba Todos con la mano arriba, a ver Estamos de acuerdo Al sueño le decimos Afuera Al Espíritu Santo le decimos Adentro Así que mis hermanos a gozar A pasarla bien esta noche Que el día de mañana No sabemos Pero el Rey de Reyes lo da Esta noche es la especial Para gozar Y se siente la fuerza Jovem y en vivo En mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Que Cristo ya vive En mi corazón Y en mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Banderas de amor En mi corazón Hay banderas de amor Que Cristo ya vive En mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Hay banderas de amor Banderas de amor Y en mi corazón Banderas de amor Con las manos Con las manos hacia arriba Yo quiero bailar Cuando es muy conocido Yo hemos cantado Muchas veces Y yo creo que tú Y se las sabe Cantar Vamos cantando Diciendo No, 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 no me convence, no me convence Yo creo que aquí hay muchos hermanos y hermanas Presentes en esta noche Y quiero escuchar a todo el pueblo católico gritando Ese grito de Julio Pero fuerte al Señor A la cuenta de tres Vamos a ver A la una A las dos Y a las tres ¿Quién pasó? Se supone que esta noche los dos chavos se le aprecian el Señor Pero a la gente aquí yo veo que están con sueños Vamos a ver Una vez más Queremos que todos se pongan de pie A todos los hermanos Los hermanos y las hermanas que están allá atrás Se me ponen de pie Vamos a ver Todos arriba 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 Vamos arriba Arriba ¡Eh! 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 Vamos a ver Todos los hermanos que están allá atrás Vamos a ver Pónganse de pie Todos y vamos a cantar Todos juntos En mi corazón Hay banderas de amor Y si usted tiene ese gozo En mi corazón Sigámosle este tema Señor Con todo el corazón Vamos a ver Los que están allá atrás Se me ponen de pie Vamos a ver A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que todos los hermanos en este lugar están con sueños Vamos a decir al Señor afuera Y al Espíritu Santo Adentro para que nosotros podamos tener fuerza Y ese gozo y la alegría en el corazón Para seguir delejándonos en la presencia del Señor Queremos saludar a todos los hermanos En diferentes partes de nuestra querida tierra de Guadalajara Guatemala Que por ahí visualizando En este canal 92 Así que Vamos a cantar todos diciendo En mi corazón Hay banderas Digamos Cantemos todos juntos Dice En mi corazón Banderas Banderas En mi corazón Que Cristo Alzaré Que todos Que todos Que todos Alzaré Alzaré Que todos Alzaré Alzaré Más de arriba Que todos Que todos Que todos Que todos Alzaré Que todos Que Cristo ya vive en mí 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 En mí Rápido 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 Lo sabemos Lo sabemos muy bien Lo sabemos muy bien El Espíritu Santo es Dios mío Oye Dejemos El espacio Al Espíritu Santo Oye mis hermanos Hay mucha gente Que están llorando Que están Triste Por no estar Con la familia Pero Oye que tenemos La dicha De parte del Señor De estar aquí ¿Por qué no levante Su mano Y dice Gloria a Dios? No, no, no Más fuerte Que no sea para nosotros Que sea Para el Rey de Reyes Que te ha dado la vida Te ha dado la dicha De estar aquí Levante tus manos Y dice Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Así que mis hermanos A pasarla bien Esto vamos a proseguir cantando Incluyendo los temas Que por ahí nos han solicitado Hermanos Oh, 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 oh Y desea una feliz Navidad Para toda la familia Y así disfrutamos Un poco de amor Un poco de amor Un poco de pan Un poco de pan Se acerca la noche buena Que el año vuelve La Navidad Se acerca la noche buena Que el año vuelve La Navidad Oh, cariño Va tocando Diana Regresa un soldado Donde la mañana Otra vez Y una madre llora Un hijo regresa Donde la mañana Un poco de pan Un poco de pan Un poco de pan Un poco de pan Se acerca la noche buena Que el año vuelve La Navidad Se acerca la noche buena Que el año vuelve La Navidad Llega el hombre del cielo Oh, pido posada Pues no puedo estar Mi esposa amada Ah, quiero expresión Siga adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tonal Entre tantos peregrinos Reciban este rincón A los pobres La morada La morada Nos lo doy de corazón Naranja, truces, reina, pello, girasoles Naranja, tirimas, tirimas, tirimones Naranja, tirimas, tirimones Naranja, tirimas, tirimones Esta vía la vía que es que todas las flores Y un feliz Navidad Y a lo nuevo Les desea a los embajadores del rey Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Oh, 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 oh Feliz Navidad Feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad Es un día de alegría y felicidad El Navidad Es un día de alegría y felicidad Es Navidad, es Navidad, es un día de alegría y felicidad Por el camino que lleva a Belén, bajaste el valle que la nieve cubrió Los pasos y los quieren ver a su rey, le dan regalos en su lindo surro, robo-pon-pon, robo-pon-pon Ha nacido en un portal de Belén, el hijo de Dios Oh, Blanca Navidad llegó y nos alegra el corazón En las almas hay calma, en las almas y el mundo se llena de luz Oh, Blanca Navidad eres una sublime inspiración Para el mundo puedes dar alegría, amor y bendición Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Que sea para el amor de los amores a Cristo Jesús Que está en medio de nuestro en esta hora de la noche Seguimos Paramos Nos vamos Para el cielo Ahí sí todos, ¿verdad? Pero ya no todos quieren cantar A ver, pregunto de nuevo Seguimos Nos vamos Para el cielo Ahí sí todos, otra vez Vamos a cantar, vamos a proseguir cantándole al Rey de Reyes y Señor de los Señores Pero sin antes que nada queremos agradecer a la familia por la invitación A pesar de las cosas que estamos viendo en el mundo Estamos viviendo tantas cosas terribles en el mundo Pero aquí nos tienen el Señor El Señor nos quiere ver así cantando y glorificando su dulce nombre Y así lo estamos haciendo Así que vamos a cantar siempre Esto viene así al estilo de los embajadores del Rey Así que vamos a cantar siempre